Música 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 a la cala en la cadena y en la parte de acá ¿Cálló? 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 ¿Eso arroz para sembrar? Ahí está. ¡Cállona! 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 ¡No ocupas! ¡Año! ¡Ya se trató mucho menos! Es una consecuencia del río Charter que no había de la consigna Mateo Piña ubicado en la palmera Palmera La Floría Bueno, lo van a jalar que no se trató porque el trato no pudo pasar pasada para Carapata No pudo pasar Entonces lo van a encadenar para poderlo jalar que necesitamos Está muy hondo y un metro de profundidad Más de un metro que la llanta delantera se funcionó